Hay que abrir este partido cerrado y difícil, hay que abrirlo para que se venga la fiesta Y arriba le va a pegar Romagnoli, arriba va Mauro, y arriba va Cheto Y viene el centro, pelota para Cheto, no llega el cabezazo La termina sacando hacia el medio, la busca Matos, falta de Mauro, no, quedó la pelota en el área Igual la tiene Cauterucho, mano, mano penal, mano penal, mano penal La tocó Coronel, penal clarísimo, penal clarísimo, mano penal para San Lorenzo Penal para San Lorenzo, increíble lo de Coronel Lo vieron 50.000 en la cancha y Richie no dudó Penalazo de Coronel, penal para San Lorenzo y Vortigosa muchachos Penal de Coronel que fue de costado, muchas veces los defensores que van de costado No saben que están haciendo, no se puede hablar de intención Pero acá Coronel sabía claramente, creo que antes había una infracción de Matos En la segunda jugada del córner, San Lorenzo consigue un penal Que desde el juego no le iba a conseguir nunca, es decir, una chance clara como la que tiene No le iba a conseguir nunca, necesitaba una jugada cerca como nunca El penal más importante en la vida de Vortigosa es este Se ganaba la vida pateando penales Se dio cuenta que era bueno y dijo esto es lo mío Después se dio cuenta que era mejor jugando al fútbol Y hoy tiene su chance En algún momento relegado por varios técnicos En algún momento le dijeron, mirá, así no va más Lo rescataron Lo tuvieron Lo fueron llevando Y un día llegó a San Lorenzo Un día se fue y un día volvió Y hoy es la final de la Libertadores Líos de contrato No se sentía querido Pero al final se quedó Es tu noche Vortigosa Casaca 20 Desde la media luna Va al penal Viene Vortigosa Tiró ¡Gol! 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 De San Lorenzo de Almagro Hortigosa de penal Léstor Hortigosa Casaca número 20 Para el mediocampista Para el de los penales Para el que no falla nunca Para el que tuvo Y el que tiene su noche de gloria San Lorenzo Es la noche más importante de su historia San Lorenzo Donde los santos vienen marchando San Lorenzo Con el rezo que viene desde arriba San Lorenzo Con la fiesta del Videgaine San Lorenzo esta noche Esta noche no podés fallar La Libertadores es tu obsesión Esta noche tenés que demostrar Que los grandes tienen la estrella Y vos la querés tener Hortigosa de penales Para poner en una noche difícil San Lorenzo 1 Nacional de Paraguay 0 35 minutos del primer tiempo De penal El 20 Néstor Hortigosa Cuando tenía hambre lo hacía Cuando busca la gloria también Desde que buscaba el mango Ahora que busca la Copa Libertadores Seguro siempre Hortigosa Nerviosos 40.000 Y tantos afuera Hortigosa nunca nervioso Las Copas se definen por detalles Y en los detalles están los grandes ejecutantes Apareció Hortigosa en el penal Para el 1 a 0 Bueno quedan 40 segundos Pero para mí dar uno más o no Lo da la sensación Tocan rápido La tiene Hortigosa La abre para Verón Allá va San Lorenzo Señoras y señores Quiere ser campeón de la Libertadores Se viene Verón Hay falta de Verón Tiro libre para Nacional Tiro libre para Nacional No queda nada No queda nada No queda nada San Lorenzo va a ganar la Copa San Lorenzo va a ser historia San Lorenzo por primera vez en su vida San Lorenzo con el día más deseado San Lorenzo con el rezo más rezado San Lorenzo con la oración más llorada San Lorenzo con la pregaria más grande que ha hecho Y que hoy se le cumple La tiene Matos que la peina San Lorenzo va a ser campeón de América Después de toda una vida Después de esperarlo años y años San Lorenzo va a lograr lo que siempre buscó San Lorenzo lo que siempre se negó San Lorenzo por el que siempre se lo cargó San Lorenzo quiere San Lorenzo va San Lorenzo señoras y señores Quiere ser campeón de América y ahora sí Y ya no hay tiempo para más Grite, delire, festeje Señoras y señores San Lorenzo va a ser campeón de la Libertadores San Lorenzo va a ganar la copa Richi, dalo por terminado que no da para más Richi, terminalo de una vez No da más el pueblo azulgrana El Videgain espera pegar el grito San Lorenzo le espera una vida 50 minutos Señoras y señores Señoras y señores va Matos Y arranca Matos y va Mauro Y se la tiran afuera Y hay lateral Y será para San Lorenzo el ataque Y el árbitro dice que sí Que la jueguen Que esto no termina Pero esto va a terminar Esto va a terminar después de esta San Lorenzo campeón de la Libertadores San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores de América San Lorenzo gana el título Que siempre esperó San Lorenzo campeón San Lorenzo 1 Nacional de Paraguay 0 Los monaguillos del patón Deliran y festejan San Lorenzo hace historia Lo esperó toda una vida Lo gana hoy Después de tantos años de espera Le gana Nacional en su casa San Lorenzo ahora sí Se puede dar por hecho Era el único grande que no la tenía Y ahora ya la tiene Para lucirla en la vitrina Para que le peguen la chapa 2014 El año de San Lorenzo 2014 El año de la gloria 2014 Con el Papa Con el Santo Con Moedo Con los Gauchos Con todos Deliran Bajo Flores San Lorenzo es campeón de la Copa Libertadores Y bien merecido lo tiene San Lorenzo Salud Terminó el partido Lo escuchaste por American Football Donde el gol vive